Música Es mi teniente, a mi me aventándole Todo esto con mi compa el chucho Que pasó carnal, una vez Aquí somos los ilusos Venimos otra vez, reventando bocinas Carnal, una vez más Para subir a la taíma Tongo escribido en líneas Una vez más, una vez más Las manos arriba, este 2 de noviembre Solamente queremos que la tierra tiembre Recordando a los caídos A mi compa el hobby Mi varedo de la ansia no está conmigo Pero no importa, aquí recordando También a todos aquellos Una vez más, es que los extrañaremos Siempre, una vez más En los de noviembre, dedicado Para ellos, los bienes difundos Mira, esto es que te den un susto Mira carnal, esto es lo que Es tan artillería pesada Una vez más, criado de barrio Bajo de Iztapalapa, no somos La clase del texto, una vez más Manifiesto, soy el duende Batiendo todo el terreno, esto es lo nuevo El 2-0-1-8, es que el pinche duende Ahora se manifestó Mexicano, hasta la muerte Soberano, levantando A todos los mexicanos Caídos que están extinguidos Ya saben, Emiliano Zapata y Pancho Villa Con los manos arriba Gargando los puentes y las armas Nos dieron vida Recuperaron la mamá Y nuestra dignidad Ya saben, todos estos siempre se van a recordar De la noche a la mañana Nos quieren acallar Muchas de las veces nos quieren atormentar Pero no pueden con nosotros Tenemos un arsenal Para matar a los hijos de perra Que empiece la guerra, mi carnal Como vea, que le pase el bien otra vez Visto para la pelea Como gallo, ansioso De matar a su presa Yo le digo, juego sorpresa No te acabo Porque quedarás fieso Hijo de perra Muchas de las veces Eso es el juego de la vida loca Es la ley del karma No sabes si te cierra la boca Y muchas de las veces Terminarás en la horca Yo te digo la verdad Con una boca fría No puedes hacer la necesidad De saber lamentarte Y muchas de las veces De sangrarte Ahí con un muerto viviente Andando, diabulando Por la calle Ya sabes No tienes ni que quiera nadie Yo te digo la verdad De ser de playa Ser de calle Muchas de las veces No me falle Le digo a mis carnares Que lo me traen Y por eso Una lírica para derramar Todos lados La armonía Mi carnal Le paso a ti otra vez Nos queremos atormentar Atormentar en esta noche Mira carnal Los vamos a subir en el coche En la ranfla A hacer desmadre Para que los perros ladren Es que esto se oye de poca madre Es que es el tablero de la huija Es que a veces lo juegan Mira es que yo traigo la manija Y les doy risa Pero ja 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 Esto es la buena vibra Que se analiza Aquí mira mi carnal Aquí con el Cholo Pantera Creando el arsenal Una vez más Fluyendo Una vez más Sacándolo del corazón Despetemos el sazón Con las hamburguesas Que me doy yo Everyday mi rey Esto es lo nuevo Aquí estamos Atormentando Abrilcando fuego Con la pinche lengua Una vez más No me importa Esto es lo nuevo Esta es la tormenta Que se acerca Una vez más Una explosión de rimas Mira carnal Esto es la bomba Que se adeliza La vecina La estalló No me importa Solamente es que vamos A agotar y a romper cabezas Porque esto es la destreza En las de tres En las que traía Bajo la manga Ay caramba Que suerte la guerra Hijos de perra Mira carnal Aquí estamos Bien envuelto en mi bandera Como gallo de pelea Mexicano de coraza Hasta la muerte Con toda la raza La chula ya Una vez más Mira esto es lo que Acribilla Ay carnal Ja 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 ja